Buen día. Sí, el saludo nuevamente de Marcos Carro y a toda la audiencia de por el imperio de la ley y ahora sí es oficial. No se presentó la expuesta Tania Irún ante la fiscal Natalia Púter para llevar a cabo su indagatoria. Según la información que habíamos recibido en las fuentes, alegó no haber confusión en la fecha y que por ello no se había presentado, entonces solicitó también que se fije una nueva fecha para realizar la indagatoria. Entonces hoy a las nueve debió llevarse a cabo y ahora confirmaron que no se va a presentar por ese mismo motivo que habíamos mencionado, confusión en las fechas. Tenían entendido ellos que no iba a ser para hoy, sino que sería para el próximo mes. Entonces esa confusión hubo, según los que nos informaron. O sea, lo que te informaron es entonces que ella solicitó una nueva fecha. Solicitó una nueva fecha, no se presentó hoy porque dijo que ella desconocía que debía presentarse hoy. Una confusión hubo en las fechas, es lo que dijo. La declaración inagatoria sería importante para que aclare desde un punto de vista que ella era funcionaria pública, pero ahora que ella no es, pasa a formar parte de la importancia o de la estrategia procesal de defensa de ella. Si ella quiere presentarse a partir de ahora se presenta o si no, ya no. Eso va a optar conforme a lo que sus abogados le recomienden o ella misma se recomienda a sí misma. Porque lo que la fiscal puede llegar a hacer es acusar, por ejemplo, sin darle la oportunidad a la defensa. Y ya se le dio dos veces, se le citó una vez, ella estaba de vacaciones y se le volvió a citar y dijo que le llegó tarde la notificación, pero ya se le dio la oportunidad suficiente para declarar. Pero de todas maneras vamos a estar atentos si hay una nueva fecha, Pablo. Así es, apenas nosotros tengamos información acerca de cuándo van a estar fijando la fecha para intentar llevar a cabo la declaración inagatoria, vamos a estar informando. ¿Qué pasó acá con Perla?